Seguimos avanzando Al término del primer semestre del 2013 El gobierno regional de Lima Alcanza nuevamente El primer lugar del ranking nacional En capacidad de ejecución de proyectos de inversión pública Entre las 26 regiones del país Este triunfo alegra a todos A mis alcaldes provinciales, a mis alcaldes distritales A los consejores consejeros Y a todos los habitantes de la región Un importante logro Que corrobora la forma responsable Transparente y eficaz De cómo se viene invirtiendo el presupuesto del Estado Esa capacidad de inversión nos lleva A tener mayores recursos A tener mayores obras Y gracias a sus objetivos económicos Logramos inversión Meta cumplida Gobierno regional de Lima Javier Alvarado Presidente